Ay Dani, no me regañes, agarra la onda de que siento muy bonito nada más en pensar en vivir otra vez con mis papás y que seamos felices. Sí, ya lo sé, pero te lo voy a decir otra vez, está muy mal lo que le estás haciendo a Krista. Es que eso sería mi salvación. Ay Dani, yo quiero igual que tú a toda mi familia junta, pero qué tal si Pepe ya no quiere volver con Rita. Ya ha pasado mucho tiempo y también han pasado muchas cosas. Pues sí, pero no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no crees? Con eso sí tienes razón. Va pues, te voy a ayudar. ¿Sale? Sale. Gracias Dani. Qué buena onda. Hoy puedo ver el amor, siempre está a mi alrededor, en cada rincón. Hoy, junto a ti, yo lograré, cambiar odio, voz y rencor, en mi corazón. Hoy es tiempo de cambiar al mundo, juntos tú y yo. Descubrir que no es difícil, basta que lo quieras lograr. ¿Dónde está?